Bien, continuamos en Dinámica Informativa en este segundo bloque y tenemos visitas, visitas especiales porque se vienen las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan y aquí tenemos a candidatos para decano. Estamos justamente con Mario Jiménez, candidato a decano, y Alfredo Leiva, candidato a vice decano por la agrupación Renovación para la Facultad de SACTA. Bien, bueno, Mario, bienvenido, Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José. Coméntenos entonces la decisión de por qué ser candidato para decano justamente de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, tenemos ya una trayectoria en gestión, ambos, desde distintos ámbitos. Él desde el área de informática, yo desde el área de geofísica y ahora últimamente en el rectorado. Y vemos que hay una necesidad en la Facultad de querer hacer un cambio, cambio de gestión, cambio de agilizar. Siempre hablamos de que la mayor fortaleza que tiene la Facultad de SACTA es su caudal humano. Pero bueno, necesita un toque, que es lo que queremos aportar nosotros desde nuestra agrupación, de gestionar y de poder poner a la Facultad en el nivel que estaba desde hace tiempo y levantar, justamente apuntalando la gestión, levantar el nivel que supo tener la Facultad con una conversación y diálogo permanente con todos los institutos, con todos los departamentos, ver cuáles son las necesidades de ellos y de los estudiantes, de los egresados, vinculación al medio. Un poco ese es el esquema que nos planteamos. Bien, Alfredo, según justamente tu visión, ¿qué es lo que necesita hoy? La Facultad de Ciencias Exactas. En realidad nuestra propuesta es multidimensional. Hay propuestas de trabajo en las áreas académicas, en las áreas de investigación. Queremos trabajar muy cerca y genuinamente con los alumnos y con los egresados, digamos sin olvidarnos del sector no docente, que tiene que ver con el conjunto de recursos humanos que hablaba Mario. Necesitamos mucho más diálogo dentro de la Facultad. Hay propuestas que son fantásticas y no podemos plantear una gestión que esté aislada de las necesidades que tiene la población educativa que tiene nuestra Facultad. Bien, usted justamente recién lo remarcaba algo, que hemos tenido justamente contacto con diferentes candidatos, tanto rector o decano, de diferentes facultades, y todos han hecho hincapié en los egresados. Algo que la Universidad ha perdido el contacto con los egresados, ¿es así? Genuinamente queremos establecer de una vez y dejando instalados y muy robustamente la relación con los egresados. Toda institución que no se retroalimente de sus egresados, digamos, pierde vigencia y nosotros necesitamos esta interacción con este grupo que es muy numeroso, que es muy competente, que está en la calle, que tiene una agilidad que, digamos, es contagiosa y eso le hace falta a la Universidad. Claro. Quizás, Mario, en lo que son las facultades más matemáticas o más de investigación, ese contacto se ha mantenido quizás con algunos institutos de CONICEF o demás, con institutos de investigación, pero igual se sigue perdiendo. A lo largo del tiempo se ha dado esta pérdida. Hay carreras que son muy de investigación, como biología, por ejemplo, astronomía, pero hay otras líneas como informática, mismo geofísica, geología, que tienen una fuerte inserción en el medio y, bueno, muchos de esos egresados están fuera del país y fuera de la provincia y el contacto es muy exiguo. Entonces, si bien están alejados un poco, la experiencia que ellos tienen es muy bueno para volcarlo dentro de la carrera y poder jerarquizar las cátedras que hizo retroalimentarse, como decía Alfredo. Bien. Y según justamente lo que ustedes pueden ver por parte de la facultad, ¿qué detalles importantes tiene para recalcar y qué cambiarían hoy día? Mirá lo que te dije al principio, la fortaleza que tiene la facultad es su recurso humano. Tenemos cinco carreras con cinco doctorados. Así que termina, culmina un ciclo de formación máxima y hay mucha gente, muchos becarios dentro de la facultad, lo cual la formación es muy buena. Yo creo que tenemos que apuntar a hacer una muy buena gestión de infraestructura, de agilidad en cuanto a trámites, que es lo que se nota que hay una lentización en todo ese proceso. Alfredo es muy experto en el tema de sistematización, entonces apuntamos a que se pueda sistematizar todos los trámites que sean prácticamente digitales. Claro. Sí, sí, sí. Porque bueno, hoy la tecnología, evidentemente, Alfredo, nos sobrepasa. Incluso en lo que fue esta pandemia en 2020, donde hubieron muchas facultades, instituciones que no están preparadas para la comunicación virtual y demás. Eso también se notó una gran deficiencia en este 2020. Siempre hay que sacar lo positivo de las tragedias, y la pandemia para el mundo ha sido una tragedia, pero en ciertos aspectos a nosotros nos ha beneficiado muchísimo porque hemos incorporado algunas herramientas tecnológicas a la actividad académica que seguramente, aún con la presencialidad, las vamos a ganar y las ganamos para siempre. Hemos dado, yo calculo que 7, 8 años hemos avanzado en esta emergencia, si hubiéramos tenido una presencialidad exclusiva, como veníamos teniendo. Bueno, eso hay que capitalizarlo, hay que hacerlo mucho más robusto, hay que sistematizar los procedimientos, de tal manera que, digamos, el avance no sea coyuntural, sino que se quede. Claro. Mario, ¿qué nos diferencia a ustedes, un candidato a decano, a vice decano, por parte de Renovación, con otros candidatos? ¿Cuál es la diferencia y por qué los tendrían que elegir? Bueno, el candidato que hasta el momento estamos nosotros compitiendo, o estamos por competir, todavía no estamos formalizados como fórmula, en las encuestas, es el oficialismo. Y justamente lo que queremos cambiar es la deficiencia esa que vemos. Todos somos compañeros, todos somos amigos, pero hay que ver las circunstancias actuales de cómo está la facultad. Queremos un proyecto en conjunto, queremos un proyecto que involucre a todos los agentes y no personalístico. Entonces, eso nos lleva a plantear dentro de nuestras propuestas, tener sistemáticamente reuniones con todos los institutos, con todos los departamentos, ver cuáles son las necesidades, y también citar a los institutos que están más alejados, que por ahí se pierde un poco el contacto, a que estén permanentes dentro del consejo directivo, invitarlos a que planteen sus necesidades, porque, bueno, hay veces que se escapa toda esa información, y directamente el decano no sabe en qué se está trabajando fehacientemente. Si puede saber el grueso, pero no el día a día. Ni los trabajos de los becarios, ni los trabajos recién cuando hay algún tipo de jornada, te podés poner al día, pero eso es una vez al año o cada dos años. Y la idea es tener algo en un tiempo más corto, llevar el ritmo de la facultad casi permanentemente. Mientras tanto se pierde mucho trabajo en cuanto a inmediatez. Exacto, es decir, dejar de estar tan sentado dentro de la oficina, y salir un poquito a ver qué es lo que se está haciendo en todo el ámbito de la facultad. Bien, ustedes como candidato no apoyan ninguno de los candidatos a rectores, que son cinco los candidatos. Mirá, en el grupo nuestro hay una cantidad de gente que nos acompaña, por suerte, que responde a distintos intereses a nivel de gobierno universitario. Por el momento nosotros hemos dejado abierto para ser un grupo independiente, que es lo que hemos planteado, y bueno, después se verá cómo nos vamos alineando. Pero por el momento es un grupo independiente. Bien. Alfredo, ¿cómo cree que se vayan a llevar a cabo estas elecciones? Ahora en la facultad, teniendo en cuenta la pandemia, teniendo en cuenta que hay que respetar quizás un distanciamiento, no una gran acumulación de gente, como sucedía siempre, evidentemente en la facultad. ¿Cómo cree que se vaya a llevar a cabo estos protocolos y demás? Yo creo que hemos ganado mucha experiencia en el desarrollo de los protocolos, y hoy estamos planteando presencialidad en las aulas, actividades bancarias, comerciales, industriales. ¿Por qué no podemos plantear esto, digamos, llevado a las elecciones? Yo creo que, si respetamos los protocolos, no veo ningún obstáculo para poder hacerlo. Con dificultades, va a ser distinto, sin duda, pero es posible hacerlo. Sí, sí, bueno, aprovechar todos los horarios disponibles justamente que se dan para poder diferenciar la cantidad de gente que vaya a ir. ¿Cómo no vamos a ser capaces, digamos, de plantear unas elecciones universitarias a la altura de esta coyuntura? Claro. Mario, hace unos días se conoció quizás una intención casi que tiene ya el Consejo Superior, que es limitar, para que se entienda así rápidamente para la gente, limitar la participación política de algunos profesores o algunos candidatos porque no han hecho concurso para sus carreras. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, el Consejo Superior lo aprobó y lo aprobó también la Asamblea Universitaria, donde estos docetes que rindieron esos coloquios estarían habilitados para poder ser candidatos. La Ley de Educación Superior lo avaló, el Ministerio de Educación lo avaló. No veo esa confrontación que se está planteando dentro del Consejo Superior. Yo creo que son pequeñas escaramuzas que se van a tener que ir resolviendo a muy corto plazo. El jueves hay Consejo Superior y yo creo que en el Consejo Superior se va a terminar de resolver esto. No creo que pase a mayores, porque sí se quedaría mucha gente, dicen los números, no los conozco bien, pero están entre el orden de 1.300, 1.500, que podrían llegar a quedar fuera, lo cual es una pena enorme porque son compañeros, son colegas que tienen la obligación y la voluntad el que lo desee de ir a votar. Pero yo creo que no pasaría del jueves esta resolución. Pero no cree que se dé finalmente, que se queden estas personas candidatas. Finalmente van a salir a favor. No, no, incluso dentro del reglamento actual hay algunas, que es la ordenanza 20 del 19, que dejaría fuera también a todos los interinos que no tengan tres años de antigüedad. Y eso la misma Junta ya lo ha resuelto, que por esta instancia no se va a tener en cuenta. Entonces hay cosas que se van a ir arreglando con una reglamentación nueva que se va a poner en práctica recién ahora. Pero bueno, es algo que se tiene que definir finalmente. Se tiene que definir, sí, yo creo que... ¿No era el momento para la discusión esta, quizás? Mirá, es un poco las rivalidades también que se dan en este escenario, ¿no? Pero yo creo que a corto plazo tiene que tener una resolución y no creo que dejen fuera 1.500, 1.300 personas sin votar. Bien. Bueno, Mario, Alfredo, por último, un mensaje justamente a los estudiantes, egresados, a los que estén allí televidentes, que vayan a votar por la Facultad de Ciencias Exactas, ¿por qué los tienen que elegir? ¿Cuál es la diferencia? Y llamarlos justamente a votar, porque las elecciones no son obligatorias, pero bueno, es importante que se haga esta participación. Bueno, en esta elección se revisita, al menos en el ámbito de la Facultad, dos estilos de gestión totalmente diferentes. Creo que hay alguno que... un estilo, que es el actual, que es mucho más centralizado. Nosotros planteamos un estilo de gestión mucho más participativo, digamos, y en esa participación, digamos, llamamos a cada uno de los estamentos. Todos los necesitamos, y en función de estas líneas rectoras, son los que venimos trabajando. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Alfredo. No, gracias a vos, José, por la invitación. Bueno, pasaron justamente por el programa de Dinámica Informativa, Mario Jiménez, Alfredo Leiva, candidatos a decano y vicedecano por el Frente de Renovación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vamos a una pausa, y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informativa.